Esto es lo último de Noticias Caracol. El director nacional del CTI de la Fiscalía se pronunció hace algunos minutos sobre las posibles interceptaciones de correos electrónicos del presidente Juan Manuel Santos, reveladas hoy por la cadena Univisión. Vamos en vivo con Angie Camacho. ¿Qué dijo el CTI, Angie? Adelante. Buenas tardes. Mire, sobre esto, Luis González, el jefe del ente investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, ha dicho que la Fiscalía abrirá una investigación para determinar qué fue lo que pasó en esas presuntas interceptaciones. ilegales a los correos del presidente Juan Manuel Santos, pues aquí se habría incurrido en una violación al Código Penal. Esto fue lo que dijo el funcionario. Como cualquier denuncia, es un caso, es una denuncia, es una afectación, es una violación al Código Penal, es una infracción que debemos investigar. Vamos a regresar a esta hora, una a la tarde de un minuto, con Juan Carlos Pardo, que dijo el ministro de Defensa sobre estas posibles chuzadas que se presentaron al presidente Juan Manuel Santos, revelados por Univisión. Catalina, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, dijo que va a conformar una comisión de expertos con el propósito de dar con el paradero de quienes pudieron llegar a las cuentas personales de los correos electrónicos del jefe de Estado. Dijo que también contará con ayuda internacional de expertos de por lo menos cuatro países que llegarán al país con el fin de lograr establecer cuáles eran los objetivos que pensaban hacer con esta hackeada. El ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, en compañía del director de la Policía Nacional, el general Palomino y otros altos oficiales de la institución, dijeron que van a poner todo de su parte con el propósito de esclarecer hasta las últimas consecuencias una solicitud que fue hecha por el propio jefe de Estado al ministro de la Defensa Nacional. Gracias.